¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Ellos, muy molestos, nos hablaron y nos contactaron para platicarnos el caso. Aquí se los dejamos. Ey tío, esta madre se está poniendo muy violento, ya está lleno, estamos rodeados todos acá. Yo diría que vengan a ver qué pedo acá porque ya tienen arrestado a todos. Si es en serio tío, de hecho estamos grabando todo. Pues vengase, ¿qué es más importante coño? Pues ayer yo, martes 8 de octubre, yo estaba en la ciudad de Chetumal, ejerciendo mis labores, trabajando. Puesto que nosotros nos dedicamos a vender artículos, acolchados, tábanas y todo lo que tenga que ver para el hogar. Cuando recibe una llamada de mi hermano, nosotros estamos trabajando en Calla de Carne. Pues ahí necesitamos a vender los mismos artículos, entonces nos venimos a trabajar en Calla de Carne. Pero ayer, desgraciadamente, yo no estaba en la ciudad de Calla de Carne. Cuando recibió una llamada que tenían, ahora sí que rodeada toda la casa, yo le pregunté, ¿pero por qué? Pues que según había reportes de armas de fuego. Y yo hasta me asombré, le digo, ¿será que uno de los muchachos de los vendedores trae armas o algo por el estilo? No, me dicen, nadie trae nada, ¿de dónde me...? Pues pasó y entonces yo empecé a marcar y a marcar a los muchachos y ya no los dejaban contestar su celular. Ya para eso, ya los tenían ya privados de su libertad los muchachos. ¿La policía los privó de su libertad y les quitó su celular? Sí, les quitó su celular. Y pues yo intenté llamar, de hecho yo mandé whatsapp, ¿están bien? ¿Cómo están? Ya nadie me pudo contestar nada, hasta más tarde que yo me comunicé con Arturo. No, es que se los llevaron a todos detenidos. ¿Cuántos eran? Le digo, eran siete. ¿Todos vendedores ambulantes? Todos vendedores, todos vendedores y el chofer del carro. Ya. ¿Ustedes de dónde vienen? De Chetumal, Quintana Roo. Ah, ok, de Chetumal van a Pallecar una a vender. A Pallecar una a vender, porque usted sabe que cuando no hay nadie en una ciudad, nos trasladamos a otra ciudad. Ok, ¿y se mueven en grupo? Exactamente. Entonces ayer le hablan para decirle que un grupo de policías se tenía rodeada la casa donde vivían, los agarraron y los llevaron detenidos. Sí, de hecho los revisaron en el lugar, los revisaron, todos revisaron los carros, no encontraron nada, no encontraron nada y al no encontrar, los muchachos vinieron a la casa, a la casa. De hecho vinieron a almorzar, el carro estaba estacionado, ni siquiera el carro estaba en movimiento. Cuando ellos vieron la casa estaba rodeada de policía y todo, y el carro. Ok. Y entonces subieron los policías hasta la casa, no es que tienen que abrir el carro, si no deben nada y se vayan ya, bueno, pues el encargado de la llave vino y lo abrió. Entraron a la casa sin tener una orden de aprehensión ni nada, ¿no? Entraron sin tener una orden de aprehensión, sin tener nada. De hecho ahí en los videos se aprecia cómo tienen rodeada toda la casa. Ok. Entraron, revisaron, no pues que hay que revisar a los muchachos, si nada deben que bajen, dice. O sea, con ese engaño los sacaron de la casa. Ok. Si no deben nada, que bajen, dice. Pero muchachos, pues como sabemos que no debemos nada, no traemos nada ilegal, los que andamos son puras cortinas, colchas, sábanas y ventiladoras. Los costales venden todos los días. Así bajaron, los empezaron a capear todos. No, y cuando los están capeando están poniendo esposas. ¿Y por qué nos van a llevar? Una policía contesta por mis huevos. Esta es la versión de uno de los trabajadores que es menor de edad, que es el medio. Por mis huevos, hay algún pedo, los llevaron, los detuvieron y se llevaron el carro detenido. Aunque ya estando en la municipal, me comenta mi hermano que ya estando detenido, pero si es que no le encontraron nada al carro. Nosotros íbamos a interponer una denuncia a la mesa a unos, pero por miedo a que pongamos la denuncia. Entonces no hace que le siembren algo, no lo hicimos. O sea, por ese temor. Pero sinceramente ya ve cómo está la policía en Catalarro, tan corrupta como siempre. Y no metimos la denuncia. ¿Los detienen? No, me dice... Ajá. ¿Cómo salen? ¿Pagan una... ¿Tuvieron que pagar una multa? Sí, espere un momentito, es el punto que voy a tocar. Entonces, no, pues... Le sale a 3.600 por cabeza, le dicen a mi hermano. Le sale a 3.600, pero le voy a echar la mano. Para que vean, les voy a cobrar 6.000 pesos. Entonces yo en ese hecho estaba hablando con mi hermano. Le digo, pero ¿en qué nos va a echar la mano si no cometimos ni falta de autoridad, ni ninguna alta administrativa? ¿En qué nos va a echar la mano? O sea, nosotros ya decimos a que los revisaran, le digo, accedimos a todos porque ahora nos quieren cobrar una multa si no hemos hecho nada. Pues las cosas así son, le dijo el juez calificador. Si no, pues hay que se la pagar a 36 horas, me dice... Y después de salir hasta más caro. Pues ya el hermano mío ya le dio, pues accedió y ya le soltó los 6.000 pesos al juez calificador y es al que le dio el dinero. La cantidad de 6.000 pesos. Ok, ya los liberaron a los 7. Ahí ya los liberaron a todos, liberaron el carro. Vea qué tan robo, qué tan grande fue el robo. Yo en esa tengo hasta los boletos donde yo me trasladé a la ciudad de Playa del Carmen con mi esposa porque traíamos el papel del carro. Cuando uno comete una falta administrativa y te meten a la municipal, así que el carro municipal, para que tú, para que te lo puedan devolver, tienes que presentar los documentos de papel, ¿cierto o falso? Claro, por supuesto, es que acreditar que esta propiedad... Exactamente, entonces a mi hermano no, así nada más se lo dieron. Y estoy mencionando todo eso porque, para especificar qué tan grande fue el robo, porque, o sea, si hubiera decidido que hubieran seguido los... Ok, ya están, los pasos me hubiesen pedido el papel. De hecho, yo traigo la factura del carro, traigo todo, la credencial de mi esposa, porque es el nombre de ella. O sea, no sirvió de nada. De hecho, hicimos el viaje a traer el Carmen en vano, sinceramente. Ustedes los liberan y van a recoger el automóvil, la camioneta de la data... Ahí mismo se los dan. ...sin presentar papeles ni nada por el estilo. Sí, es sin presentar papeles, nada. O sea, yo especifico todo eso porque nosotros trabajamos legal y honestamente y tenemos los papeles del carro, no son robados, no es nada. Si fuera que el carro anduviera mal o al menos debiera no sé cuántos años de placa, yo digo, está bien, yo ni me atrevo a hacer una denuncia ciudadana. Claro. Pero yo no me atrevo a hacer eso porque el carro anda limpio, anda bien, en papeles, en todo. Y pues yo sé que, sinceramente, tal vez ya no recuperemos nuestro dinero, pero al menos que se haga viral, que la gente sepa los números de patrulla. ¿Tienes los números de patrulla? Sí, de hecho, aparecen en los videos. Si el señor gobernador llega a ver estos videos, pues al menos que estén, sean esos policías. O sea, que no permitan más atrocidades porque la verdad es que son unas atrocidades que ya no se pueden estar permitiendo. Ya tenemos muchos con tanta cosa que está pasando en nuestras ciudades como para que los policías vengan a hacer de la suya. Sinceramente no se nos hace nada justo, nada agradable. Ya no podemos confiar en nuestras policías porque ellas mismas nos roban. Oye, ¿y ellos en la casa no les robaron lo que ustedes venden? ¿Revisaron? ¿Todo está en completo? Bueno, en el carro, sinceramente, no hemos revisado. Apenas vamos a abrir la cajuela porque estábamos hablando con los muchachos. Apenas vamos a abrir la cajuela y vamos a hacer el control de la mercancía si nos hace falta. Aclaro, no hemos revisado el carro. Si no nos hace falta, pues qué bueno, ¿no? No nos hace falta. Pero también, como yo le dije a mi hermano, vamos a grabar un video a la hora que abramos la cajuela, le digo. Exactamente. Exactamente. No sé a qué. Ok, ahorita nos dejaron ir por el dinero. Que ellos mismos, yo temo que ellos mismos hayan sembrado algo para luego volvernos a agarrar. De verdad que yo temo todo eso. Y también yo temo, pues, que de ahí no vayan a querer agarrar el barcito para estarnos extorsionando cada nada. Claro, claro. Porque pues ustedes saben que de ahí de ellos te agarran. Pues amigo, te agradezco la confianza que nos tienes para denunciar este caso. Sí, es verdad, la policía en Quintana Roo últimamente está actuando de una forma mala. Ilegalmente. Ilegalmente y de una forma se está llevando entre las patas a los ciudadanos inocentes que están buscándose el pan de cada día de manera honrada. Te agradezco tu confianza. Yo como le decía a mi hermano, o sea, ya no nos dejan trabajar. Ok, entonces, ¿qué quieren? Que uno haga un cuchillo y se empiece a saltar comercio. Ya nos quieren jugar peor que Chapo Guzmán, por un decirlo así. Eso ya no es justo. No nos dejan trabajar, nos extorsionan. No sé a qué camino nos van así. Sí, le están orillando a cosas indebidas, diría uno, ¿no? Sí. O sea, como digo, o sea, yo asiento en este video antemano, después de que esto sea viral, que si algo le pasa a uno de mis muchachos, de mis vendedores, o a mi hermano, o a mí, yo hago responsable de esos números de las patrullas que aparecen en los videos. Lo hago totalmente responsable de lo que pueda pasar en mi integridad física o de mis compañeros, de los que andan vendiendo. Amigo, te agradezco la confianza para Cacuchel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!